Tras el seguimiento de los factores que inciden en los fenómenos meteorológicos, entre ellos el seguimiento a la temperatura del Océano Pacífico, que durante cinco trimestres consecutivos registró valores superiores a 0.5 grados centígrados, el IDEAM declaró oficialmente la llegada del fenómeno del niño al país. Aunque desde junio venimos informando que las condiciones de este fenómeno se encuentran presentes, hoy se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial, entre ellos la anomalía de temperatura en el Océano Pacífico, que ha cumplido cinco trimestres móviles continuos. Aunque durante estos días se han registrado varias lluvias, el aumento de la temperatura del océano y el comportamiento de los vientos ha comenzado a disminuir las precipitaciones en algunas regiones. Por eso se estima que la probabilidad de que sea un niño fuerte está entre el 75 y el 85%. El territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que nos causan las precipitaciones en el corto plazo. A pesar de las lluvias de los últimos días, el fenómeno del niño ha venido causando déficit en las precipitaciones. Con el inicio de la temporada seca de fin de año, esperamos que estos impactos se intensifiquen. El fenómeno del niño en Colombia se ha registrado en los años 1992, 1997, 2015 y 2019. Por eso, el gobierno nacional lanzó la campaña El Niño no es un Juego, que busca mantener a las comunidades informadas ante los posibles impactos. El fenómeno del niño ha llegado a su madurez y se puede declarar oficialmente que estamos en fenómeno del niño. Esto significa que el país tiene que continuar con su preparación. Recuerda, el niño no es un juego, prepárate y actúa. En Colombia serían 23 departamentos y 176 municipios los que estarían en vulnerabilidad por desabastecimiento de agua. A través del Ministerio de Medio Ambiente se han destinado recursos por 2,2 billones de pesos para adelantar un plan de gestión que mitigue el impacto de este fenómeno.